Ante las autoridades de policía de la estación Sevilla en la noche del miércoles, personas reportaron la desaparición de un miembro de su familia de sexo masculino de 23 años de edad y residente en la calle 62 número 4225. Según la versión de sus familiares, el joven fue visto al mediodía del miércoles deambulando por la cancha de fútbol del barrio La Inmaculada. En la mañana del día jueves, integrantes del CTI y unidades del comando de policía de la ciudad encontraron en un sector del parque recreacional el cadáver del joven que se había informado como perdido. El cuerpo del extinto presentaba heridas con arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones respectivas y unidades del CTI de la Fiscalía realizaron diligencias de levantamiento del oxiso.